Edificio Virgen del Carmen M, Cambrils Escalera 3, Avinguda de Diputación. Es un horón. Cerve y no stop. Es con memoria. Deremo 5. Rai 16791. Rai 16791. Son paredes punteadas amarillas. Y hay un espejo. Son techos completos. Flechas e invocadura incluso. Quinto. Debe mirar lo que hay aquí. Bueno, aquí está cerca lo que vemos. Lo que está cerca es Salou. Bueno, tenemos 0. Rai 16791. También hay suelo de granito. Planta 0. Bueno, pues eso es todo. Gracias por el video. Gracias.